Bienvenidos a una nueva entrega de Homeplay y con los rumores más calientes de la MLB y noticias por ahí en este momento. Comenzamos el video con Shohei Otani, el japonés no lanzará nada la próxima temporada después de someterse a una cirugía en su codo, pero la expectativa es que pueda batear sin restricciones antes de regresar al montículo en 2025. En cualquier caso, eso es lo que los equipos tendrán que apostar cuando hagan las mejores ofertas posibles a Shohei Otani. Podría terminar siendo un acuerdo cargado de incentivos en el que obtenga algo así como 350 millones de dólares garantizados por 10 años, más 100 mil por cada entrada lanzada durante la duración del contrato. Lanzar lo suficiente como para calificar para un título de efectividad y eso significa al menos 16 millones de dólares adicionales para cada temporada. No lances nada y bueno, seguiría siendo uno de los bateadores mejor pagados del deporte. Sería un acuerdo único por decir lo mínimo, pero es una situación única. Las proyecciones dan aproximadamente unos 520 millones de dólares por 10 años y probablemente firme con los Diaries de Los Ángeles. Saltamos ahora hasta San Diego. Todavía la MLB no se reponía del impacto que causó el reporte de que los Yankees hicieron un primer acercamiento en camino a negociar el cambio de Juan Soto cuando apareció un nuevo contendiente. Aunque se sabe que varias organizaciones de grandes ligas están interesadas en el dominicano, ahora son los cachorros de Chicago los que se suman a la lista de pretendientes. Finalmente se cree que los padres optarán por reducir costos de cara al 2024 y lo cambiarán. Seguramente San Diego les pedirá su prospecto número 1, Pete Crow Armstrong. De quien no quieren desprenderse y tendrían que poner sobre la mesa el nombre de Christopher Morel que puede jugar en segunda base y en el outfield y que viene de conectar 26 cuadrangulares en 2023. Junto a Morel podrían sumar algunas promesas como el jardinero Kevin Alcántara, el lanzador Kate Horton y el zurdo Jordan Wicks. Todos entre los 10 mejores de las granjas de los cachorros. Saltamos hasta Nueva York. En el pasado reciente han circulado rumores que hablaban del interés de los Yankees en pactar un cambio con los mesrojas de Boston por Alex Verdugo. Y hay analistas que vuelven a considerarlo una opción si no se concreta la adquisición de Juan Soto. Varios equipos estuvieron interesados en Verdugo antes de la fecha límite de cambios del año pasado. Y se sabe que en Boston quieren transferirlo. Para los Yankees tendría algunas ventajas adquirirlo porque es un batedor zurdo por su defensa y por la idea de quitárselo a sus rivales. Además le daría a promesas como Everson Pereira, Jason Domínguez y Spencer Jones el tiempo suficiente para estar listos en 2025. Por otra parte, Keirol Marte sigue demostrando su capacidad para batear en esta post temporada y esto le ha permitido conseguir un récord con el que superó a dos jugadores históricos en estas instancias, como lo son Derek Jeter y Manny Ramírez. Martes cuenta con 18 partidos consecutivos conectando The Heat en post temporada y hay que recordar que esta marca la tenía Manny Ramírez. Entre el 2003 y el 2004 Derek Jeter y Hank Bauer con 17 partidos seguidos con Heat. En el caso de Keirol Marte cabe acotar que su cadena de imparables comenzó en los playoffs del 2017, donde disputó cuatro desafíos más los 14 que acumula en el 2023. Keirol Marte está respondiendo como es en esta post temporada. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Háganmelo saber en los comentarios, no olviden dejar su me gusta, comentar, suscribirse y activar las notificaciones y sin más que agregar, su servidor Homeplay se despide. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.